No me llames extranjero Si del amor de una madre tuvimos la misma luz En el canto y en el verso Y que nos tienen iguales Las madres contra su pecho No me llames extranjero Ni pienses de donde vengo Mejor saber donde vamos A donde nos lleva el tiempo No me llames extranjero Porque tu pan y tu fuego Calman mi hambre y mi frío Y me cobija tu techo No me llames extranjero Tu trigo es como mi trigo Tu mano como la mía Tu fuego como mi fuego Y el hambre no avisa nunca Vive cambiando de dueño Si me llamas extranjero Porque me trajo un camino Porque nací en otro pueblo Porque conocí otros mares Y un día zarpé de otro puerto Y siempre quedan iguales En el adiós los pañuelos Y las pupilas borrosas De los que dejamos lejos Los amigos que nos nombran Y son iguales los rezos Y el amor de los que sueñan Con el día del regreso No, no me llames extranjero Traemos el mismo grito El mismo cansancio viejo Que viene arrastrando el hombre Desde el fondo de los tiempos Cuando no existían fronteras Antes que vinieran ellos Los que dividen y matan Los que inventaron esa palabra Extranjero Extranjero No me llames extranjero Es una palabra triste Es una palabra helada Huele a olvido y a destierro No me llames extranjero Mira a tu niño y el mío Como corren de la mano Hasta el final del sendero No los llames extranjeros Ellos no saben de idiomas De límites ni fronteras Míralos se van al cielo Con una risa paloma Que los reúne en el vuelo No me llames extranjero Piensa en tu hermano y el mío El cuerpo lleno de balas Besando de muerte el suelo Besando de muerte el suelo Ellos no eran extranjeros Se conocían de siempre Por la libertad eterna Igual de libres murieron No me llames extranjero Mírame bien a los ojos Mucho más allá del odio Del egoísmo y el miedo Y verás que soy un hombre No puedo ser extranjero No me llames extranjero Vamos a ver si entro No me llames extranjero No me llames extranjero Gracias.